Música Bueno, esto es Vecinos por el Mundo en Botsuana a bordo de un Suzuki Jimmy cuyas especificaciones, pros y contras vamos a contar en este video estamos en Botsuana, en un parque nacional en una reserva de Moremi bueno, donde los caminos se pueden apreciar y bueno, vamos a conversar un poco respecto de las principales ventajas que tuvo alquilar este auto y después quizás las desventajas para todos aquellos que se quieran aventurar hemos alquilado el auto en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, unos 20 días con permisos para atravesar Lesoto, Esfati, Mozambique y Botsuana finalmente aquí que es nuestro destino final que lo vamos a devolver en Johannesburg así que ahora te vamos a contar un poco cuáles son las que creemos que son nuestras principales ventajas a la hora de haber alquilado este Suzuki Jimmy Suzuki Jimmy le estamos haciendo casi 10.000 kilómetros por el sur de África lo pasamos, bueno, como ven acá por arena arena bien suelta que pasan las camionetas, las Toyota principalmente de Safari no se queda, no tiene problemas tiene una buena distancia al piso lo hemos puesto a andar por las piedras en Lesoto, trepando montaña con piedras grandes y pasa perfecto tiene buenas asistencias tiene asistencia de descenso tiene asistencia en cuanto a lo que es derrape tiene buenas correcciones tiene muy buenas luces lo usamos acá también en Botsuana nos tocó lamentablemente atravesar algún que otro camino todavía en la noche con los animales y tiene una iluminación espectacular lo mismo para Mozambique por los caminos que no sé si los habrán visto los que anduvimos caminos de arena cerrados de noche y todo y se ve perfecto tiene un buen andar para la ciudad hay que sacarle la 4x4 claramente para andar por la ciudad porque se traba en el asfalto no es para eso y mayormente lo hemos usado en 4x2 en casi todos lados salvo algunos puntuales que hubo que ponerle la doble tracción bueno, como acá que hay mucha arena suelta y en algún lugar que nos hemos quedado por tener que bajar la velocidad por algún animal o por alguien que venía de frente tiene una baja que es espectacular que te saca de donde sea así que nada por ahora muy contentos con el auto anda bien en todos lados no se le puede pedir mucha potencia ya cuando llega a 120 es medio que su límite y para trepar por montañas por asfalto tampoco podemos pedirle que vaya corriendo sí para lo que es off-road ideal y la única queja que tendríamos es que quizás el tanque de Nampa podría ser un poco más grande carga solo 40 litros pero rinden 500 kilómetros prácticamente en casi cualquier condición de camino lo cual está bastante bien pero bueno si tuviera un tanque de 50 estaría mejor nada qué decir 20 días acá arriba casi 10.000 kilómetros súper conforme muy bien muy bien esa fue nuestra reseña de Suzuki Gini en África arroba vecinos para el mundo bueno esta es la segunda parte del video de la Suzuki Gini con la que recorremos el sur de África desde afuera bueno lo buenísimo que tuvo para mí que no soy la que conduce es que tenía cinco puertas lo cual ahora que nos estamos yendo tenía la posibilidad de guardar cosas sacar cosas porque bueno es bastante útil porque incluso nos tocó una noche dormir en el auto vamos a decir que fue bastante cómodo carga carga como ven dos valijas bueno tiene acá la rueda la verdad es que fue cómodo cómodo de adentro sí por ahí acá tiene un poco de lugar de guardado eso es lo que no me gustó a mí que soy la acompañante pero bueno después bien tiene buenos espacios la verdad es que tiene una linda guantera cómodo parece cortito pero no lo es así que lo cierto es que nada me quedé como contenta y bueno hoy nos despedimos de él le pusimos Nelson se recorró Sudáfrica le pusimos Nelson y bueno hoy le vamos a devolver a Johannesburgo esto fue nuestra reseña del Suzuki Gini en arroba vecinos por el mundo bueno g Gracias.